¡Hola chicos! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! Hoy es el día del partido homenaje y de la supercopa para hacer el último capítulo donde vamos a jugar partidos básicamente Luego de esto vamos a tener uno donde vamos a estar haciendo un poco un repaso de la última temporada Los premios de la última temporada y todo eso que todavía no hicimos como cierre de esa temporada donde ganamos la Champions Y luego un cierre más general repasando jugadores y demás Estuve volviendo a ojear a todos nuestros ex jugadores como para que tenga un poco de sentido ¿verdad? Y hoy tenemos primero que nada partido homenaje a Jussis Va a rendir tributo a X-Christos jugando ante el Borussia Dortmund ¿Por qué el Dortmund? Porque tiene tres ex jugadores nuestros básicamente Y llevaban 10 años y jugó 385 partidos Vendrán Mark Graham, que bueno que juega en el Dortmund Estropa, Nikolic y Korosec Bueno, Christos Gius es un nombre que no sean todos que sigan de cerca el fútbol griego Espero que ustedes hayan estado siguiendo de cerca Jugó con el Oporón Poutou y demás Pero la parte que es importante es la que está acá abajo Empezó en el Schiathos Luego se fue al AEK donde jugó dos partidos hasta que cumplió 19 Luego vino cedido y ganó la Superliga 1 en 2018 con el AEK Y luego en 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 con nosotros Y la equipé doblados 5 veces entre 2025 y 2032 Tiene 11 competiciones, 6 ligas y 5 copas 5 y 5 con nosotros, una con el AEK en 2018 Y después luego 5 y 5 con nosotros Fue el mejor jugador de la División Nacional en 6 ocasiones Sinceramente una locura Y una vez talento del año en Grecia 6 veces mejor jugador de la Liga Uff, que animal Tuvimos también Hace un par de semanas me dio la opción de hacer un homenaje a Sivinovich Que también tiene 10 años y también ha sido importante Ya repasaremos eso en nuestro capítulo de resumen Pero bueno, también cumplió 10 años Sivinovich Así que le hicimos un homenaje también Jugando contra su ex equipo Y en ese caso, interesante Vinieron José Wilker, ¿se acuerdan de José Wilker? El brasileño Estuvo acá 4 años Y jugó muy bien Después se fue y bueno, vino Son muy amigos Otro que vino, que no va a estar hoy, pero sí estuvo el otro día Fue Topi Está en el FNH, 28 años para él Jugando de titular, evidentemente Vino Giliot Que hoy no va a estar, pero también vino Giliot Para el partido de Sivinovich Giliot, que está jugando en el Rene Jugando, entre comillas, no está jugando Para nosotros fue un jugador muy importante Para ellos evidentemente no Pero bueno, no voy a discutir eso Y otro que vino Y Giliot, obviamente que jugó Y Novik, vino Vino libre de victoria Cuando trajimos a esos dos brasileños Que juegan los dos del lado derecho Novik anduvo bastante, bastante bien Y luego se fue al Mineiro por 3 millones Y está jugando casi 50 partidos por año No podés discutir con eso Y otro que vino, y que va a venir otra vez hoy Es Korosec, que se ve que nos quiere mucho Porque viene a jugar todo Y estaba, bueno, ha empezado a jugar un poco más En el PSG 6 goles en 14 Dos veces de titular, nada más increíble 7'49, sin embargo, a pesar de entrar desde el banco Y el otro que vino Y arrancó desde el banco de suplentes Y entró fue Christian Conant Sigue jugando Conant Estuvo con nosotros Desde casi el comienzo Creo que la segunda temporada llegó Estuvo seguido un par de años Y después se fue a France Y jugó mucho fútbol en la ligados Prácticamente, son 38 partidos Así que jugamos todos los partidos Y marcando, salvo la temporada pasada Que ya no le fue tan bien Venía haciendo entre... bueno, ¿qué hizo? Veinte, once, trece Bastante bien para Conant Y el otro es... mi gatos Se volvió loco El otro que estaba... era Conant Y ahí, ¿cómo se llamaba el otro? Bueno, esto lo vamos a estar haciendo en... En el... en el otro video Pero... Se llamaba... Vamos a volverlo, ¿dónde está? Conant ¿Se habrá retirado ya? Puede ser que se haya retirado Ay... Acá está Conant y Engan Engan ahora es... Es preparador, perdón, ¿no? Ojeador Y conoce Grecia, obviamente Se retiró este año, mirá vos Se retiró este año Muy bien en la primera temporada Y después fue decayendo a lo pavote Pero eso no es lo importante hoy Vamos a hacer partido con el Dortmund Que es más bien... Como para... para hacer un cierre Va a estar jugando Corosec en la izquierda Básicamente porque Yusis Quiero que juegue Obviamente Sinovich también Entonces para poner a Yusis Estropa Puede jugar de media punta Pero ahí juega Yusis Entonces... Finalmente Corosec Va a jugar en la izquierda Va a jugar Payet Por una cuestión de... De historia Creo que... Vamos a poner a Perkovic Que tiene más años en el club Nikolic Va a jugar en la derecha Nemanja Nikolic Que acaba de firmar por el Olympique Sarajevo En Bosnia Interesante Bajo al Milosevic Kambil y Vosic Lamentablemente tenemos a Greco lesionado Que... Que me gustaría haberlo hecho jugar Porque es uno histórico Pero bueno... Se lesionó en la pretemporada Forlani va a ir al arco Me dice Gustavo que venga también quizás Algún arquero Ah... ¿No sabes a quién tenemos? No... Culio Fugas... ¿Se retiró Culio Fugas? ¿O lo tengo cedido en algún lado? La cantidad de arqueros que tenemos es ridícula Ah... Se retiró... Mirá el... Torrante ¿Se debe hacer? ¿Cuándo pasó eso? Evidentemente... Se retiró en... Mayo, junio Se ve que se le terminó el contrato y después se retiró Por eso no me enteré Bueno... No está Culio Fugas así que no va a atajar Culio Fugas Entonces vamos a salir con... Forlani en el arco Nikolic... Milosevic... Kambeli... Perkovich... Con 7-9... Payet... Giusis... Korosec y Estropa ¿Se acuerdan cuando jugaron Korosec con... Con... Con Giliot arriba... Estropa... Tenemos... Básicamente hubo un jugador para ser titular Que era Main... Un escocés... Porque pensé que si hubiera alguna de los mediocampistas... No pasó... Y después bajas... Hubo una muy importante... Claudinei... 74 millones ofertó el... El Bayern... Se fue... Finalmente... Triplicamos la inversión... Creo que no está mal... Se fue Kranich... Al Atlético Madrid... También... Vamos a estar repasando todo esto... Todos los jugadores... En el próximo capítulo... Pero bueno... De paso se lo fui mostrando... Josu... Se fue al Athletic Club... Enxele... Se fue al Lille... Estuve tratando de limpiar... ¿No? Luciano Domínguez... Se fue al ADK... Nunca explotó... Esos jugadores que nunca explotan... Y bueno... Algunos juveniles... Y bueno... Varios sedios también... Pero bueno... Entre los importantes... Claudinei... Se fue al Atlético Madrid... El otro esloveno... Que no es Korosec... Bueno... Buena ganancia creo... Así que vamos a ir a partidos... Y mucha más introducción... Porque... No tiene mucho sentido... El homenaje a Giusis... Está en marcha... Jugamos contra el... Boruseador... No sé que quizás... Hasta nos ganen... Esperemos que no... Pero lo que sí quiero hacer... Que dije que... Me lo dije a mí mismo... Esto quiero hacer... Si hay un penal... Evidentemente... Lo tiene que conseguir a Giusis... Todo lo demás... No me calienta... Ehm... Si señor... Homenaje a Giusis... Juega Korosec... Juega Estropa... Juega Seguinoi... Juega la banda... Juega la banda... Toda junta... Vamos al partido... Vamos a... Charlar mientras tanto... Ehm... Vamos... La idea... Bueno... Como les dije... Es hacer un... Un capítulo... De resumen... De la última temporada... Y la anterior... Y luego hacer... Dos más... Que eso se van a ir mechando... En la nueva serie... Va a haber nueva serie... Así que atentos... Ehm... Que van a ser... Uno... Dos años en el futuro... Esperá... Los siete minutos... Parece arreglado esto... Va... Giusis... ¿Qué estás jugando con las siete hoy? Va Giusis... No... Déjatelo hacer al que no... No seas malo... Giusis... Listo... Ya está... Podés terminarlo... Podés terminar el partido... Queríamos ver un mal gol... Más de Giusis... Igual... Tenemos la Supercopa... Quien te dice que Giusis juegue... Pero bueno... Eso ya sé... Creo que lo vamos a hacer jugar... Total... Si perdemos... No... Me calienta... Del otro lado... Juega Mejía... Alexander Mejía... Está jugando... Y... No lo pusieron al... Bueno... Igual vino... Viajó... Y deben estar ahí reunidos... Pero Graham... No me lo dejó poner... Lo que pasa es que me decía... Que estaba... Disponible para la otra plantilla... Y a ellos les debe haber dicho... Que está para nosotros... Y no pudo jugar... Bueno... Mark Graham... Que también... Nos dio... Nos dio mucho... Y... La idea es hacer uno de... Uno y dos años en el futuro... Ver... Cómo desarman el plantel... Eso va a ser... Duro... ¿Otro penal? Hay algo raro acá... Hay algo raro... Creo que está todo arreglado esto... Pero bueno... Menos mal que lo puse... Va a Cristo por su segundo... Despidiéndose... Bueno... No despidiéndose... Porque todavía no se retira... Si dijo que quiere ser preparador... Ah... Encima lo echó... Maravilla... Bueno... Vamos a ganar... Probablemente por goleada... Entonces... Y... Uno y dos años en el futuro... Después hacer otro de cinco y diez... No sé... Veinte... Eso... Cuántos años... Después lo voy a ver... Pero bueno... La idea es esa... Igual eso va a ir menchando... Con la nueva... El último... Último... Digamos... Antes que empezaron a hacer... Y va a ser el próximo... Que es el resumen... Y... Y bueno... La verdad que fue... Un lindo... Un lindo viaje... Payet... Que tira al centro... El rechaza... Se viene a la contra... Para el Dortmund... Muchos... Muchos jugadores... Han pasado... Y muchos... Por suerte... Hemos ganado la Champions... Con varios... Históricos... Se podría decir... Con Sivinovic... Con Vosic... Otro penal... Jajaja... Ay... Si señor... Tres a cero... Tres de Iusis... Eh... Con Greco... En la defensa... Con Minosevic... Con Campbell... Joder... Si en Estados es mucho Vosic... Sivinovic... Así que... Bueno... Después lo de arriba... No tanto Peña... Gallego... Eh... Bueno... Si Payet... Se tiene unos cuantos años... Cuando todavía dejamos... 4-4-2... Así que... Bueno... En ese sentido... Bastante bien Corsedge... No la tocó todavía... Pero bueno... Está ahí... La venta... Todavía... Así es... Porque Claudine se fue por 74... Corsedge... Sigue siendo el... El jugador que vendimos por más dinero... Así que... Sigue... Sigue teniendo esa... A Gyrton Abreu... Ahora sí... Ahora sí... Que estamos todos... ¿Dónde está? Ah... De medio centro... El jugador Abreu... ¿Ve? El jugador Abreu... Que... Lo trajimos libre... Lo vendimos por 32 millones... El negocio... Está jugando... De titular... Se podría decir... 20 partidos... Es... Jugador regular... No titular... Titular-titular... Pero sí regular... Bueno... Vamos a... Vamos a meter a los nuestros... Corsedge... Luego... Un aplauso... Para el aplauso de la gente... Básicamente... Contra Peña... Vamos a meter a Nielsen... Porque al fin y al cabo... En una semana... Jugamos la Supercopa... Y... Si bien... Si perdemos no pasa nada... También quiero ganar... Tenemos a los juveniles... Acá... No hay alguno... Que quiera... Meter... Peña... Peña y Nielsen... Para... Para el aplauso de la gente... Corosechi... Que se retira... Se retira... Eh... También... Estropa... No... Estropa no... Que digo... Pará... Si... Si... Se retira Estropa... Así que... Doble aplauso... Está bien... Está bien... Está bien... Eh... Así que... Lindo... Lindo... Linda... Estropa... El... El... De San Lorenzo... Junto con Virgilio... Los dos... De San Lorenzo... Peña... Que allí ya arranque... Sale a buscarlo... Y 78... 3 a 0... 3 de Giusis... Todo a pedir de boca... Vamos a sacar a Nicolich... Que... Es uno de los antiguos... Tiene que haber estado desde el comienzo... Para recordar a Nicolich... Se ve que es muy amigo de Giusis... Váyanos a ver... Si no nos entiende... Y vamos a sacar a... A Giusis también... Para ir a aplauso... Entre el gallego... El resto... Está bien... Hay alguno que quiera hacer... Dar minutos... Sea igual... Para que salga... Vale... Salen... Salen todos los históricos... Bueno... Vamos a sacar a todos los históricos... Para que... Se caiga el estadio abajo... Que abracen todos con Giusis... Todos seamos felices... Sivinovich también... Payet... Bueno... Vamos a hacer... Cambio general del final... Eh... No... No... La arquero no... Así que... Aplausos general... Se retira Giusis... De la cancha... 3 a 0... 3 de Giusis... 3 de penal... Vamos al árbitro... Pero... Yo... No lo confirmo... Juego a mi partido... 19.5... 97 de pases... Eh... Ah... Está bien... Hizo 3 goles de penal... Pero además... Metió un 97% en pases... Eh... Te metió un 97% en pases... ¿Dónde estás? Eh... O cerró 1... 3 entradas además... 100%... 3 goles... Mejor imposible... Mejor... Imposible... Buen partido... No importa... Mi señor... 3 de Giusis... El homenaje... Qué hombre... Qué hombre... Cristo... Que si va a ser preparador... Espero que termine laburando en el club... Se lo mandamos a un curso... Tenía la opción de mandarlo al curso... Pero todavía no me aparecen los atributos... Dice... Prefiere ser preparador antes de ser... Eh... Manager... Así que veremos... Juego un partido con Grecia... En la selección... Estándar... El último año... No le fue muy bien... En el Apolón... Pero bueno... Así es la vida... Lo que quería ver... Es esto de... Es... Ídolo... De Filipe Coutinho... Tu ídolo... Filipe Coutinho... Ok... Mi clavo favorito carrilero... Eh... Estudiando... Los que no... Ah... El equipo favorito que quiera... Sí señor... Sí señor... Así que quizás vuelve como preparador... Quién te dice... Quién... Quién te dice... Leyendas... Estoy yo... Y en Iconos está... Yuzis... Sibinovich... Los dos que le hicimos homenaje... En empleados favoritos... Payet... Peña... Campbell... Y Coulsard... Mirá vos... Peña se metió ahí ya... Así que... Bueno... Vamos a pasar una semanita más... Y vamos a ir a jugar la Supercopa... Que por algún motivo que desconozco... Dice... Copa Mundial acá... Contra el... Tottenham... Nos televisaron... Está amistoso... Mirá vos... Así que... El homenaje a Iuzis... Termino... 3-0... 3 goles de Iuzis... Pish Pash Push... Bueno... Otra cosa que estoy haciendo es... Renovando todos los... Los permisos de... De... De los preparadores... Y el que se va a ir también es... Es... El extremo de 24 años... Que no va a estar jugando... Porque está Coulsard... Así que... Y... La idea... Bueno... No voy a estar yo... Pero... La idea es que jueguen los juveniles... ¿No? Tenemos a Esconomaras acá... Que es griego... También... Así que esperamos que lo hagan jugar... Y... Y bueno... Está malo culiado... Está seguido en Lamia... A futuro... Hay un par de griegos ahí... Dando vueltas... Que pueden... Llegar a andar... Tazos vulgares... Lo veo más complicado... Ya... Aquí estamos con el partido... Y claro... Kosic se fue al Tottenham... Rival... De este partido... Así que... Tiene ganas de reencontrarse... Dice... Ponerle... Estuvimos... También siguiendo algunos jugadores... El mejor jugador... Forlani... O sea... El arquero tiene la cuota... Para ser el mejor jugador del año... Así de bueno es el arquero que compramos... Pasó de dos estrellas y media... A tres estrellas y media... En un año... Jugó ocho... Ni a un año... Así llegó a mitad de año... Seis partidos... Seis meses... Una locura... Una locura... Y aquí en Chiarita... Estuvimos ahí... Coqueteando contra Evo... Si se iba a algún central... Pero finalmente... Como es extranjero... Decimos que no... Y... Y después de este partido... Vamos a estar haciendo... Básicamente... Hasta el... Hasta el sorteo de la Champions... Bueno... Y después voy a renunciar... ¿No? Básicamente hasta que termine el periodo de fichajes... Dejar el equipo armado... Y ahí tomarme el palo... Y ver a ver quién traen... Supongo que... Será algún... Espero... Algún buen técnico... Que jugó 4-2-3-1... Además... Porque... Este plantero está armado para eso... Básicamente... Puede ser con dos delanteros... Pero... Tienen... Tienen muy buen enganche... Con Gallego... Tienen media punta por afuera... Tiene delanteros... Eh... Este es uno de los que... Que estaba por ahí... El congoleño... Que trajimos al más M... Pero no... No va a jugar... Y hoy vamos a jugar con el Tottenham... El... Jugador joven... Con Dizas... Los... Están ahí... En la pelea... No... Da igual el Aris... ¿Dónde lo sacaron a este? 21... Está bien que el Aris... Jugó... A Europa este año... Pero... ¿De dónde sacó plata? Mmm... Ah... Llegó presidente... Nuevo magnate... Puso guita... Bueno... Mejor para Grecia... Estos son los que terminan... Contrato... Mmm... Bueno... Entrate vos... Esto lo vamos a dejar así... 10 palos... Si ganamos la Champions... Ok... Y aquí estamos... Para el último partido oficial... De carrilero... Como técnico... Al que quiera... Y vamos a salir con... Forlani... Con... Tizia... Mirosevic... Kambeli... Vosic... Obviamente... Peña y Nilsen... Algunas bajas en el banco... Eh... Ustedes saben que me gustan las... Pretemporadas... Intensas... Eh... Así que... Varios con golpes... Y... Lesiones de esos... De 4 o 5 días... Eh... Así que... Nada... Nada grave... Pero bueno... Greco por ejemplo... No... No está... El árculo de Greco... Era dos semanas... Creo... Pero bueno... Eh... Después ustedes saben... Lo que vienen siguiendo... Que normalmente... No solemos tener lesiones... Durante la temporada... Gracias a las... Pretemporadas... Que hacemos... Así que... Eh... Vamos a... Vamos a poner equilibrado... Y vamos a poner a Guest... Más en... En... En defensa... Vamos a ver... Vamos a ver cómo se plantea el partido... Ya de por sí... Las primeras llegadas... Fueron para el Tottenham... Y... Bueno... Tienen un buen equipo... Ellos evidentemente ganaron la... La Europa League... Notizas... Que sacan largo... Eleno... Toca para Valde... Presiona... Nietzsche... Que no podía... Walter... Toca para Vinicius Junior... Vinicius Junior... Que se viene... Mezgri... Toca para Walter... Viene para Collier... Vinicius Junior... Que... Llega al fondo... Va a patear... No... Toca para Collier... ¿Qué pasó? Pero va a haber penal... Dios... No... Penal no... Y sí... Aparte siempre... Que van a mirar ahí... Lo único que... La única opción que tenés... De que no sea penal... Es que sea en el borde del área... Y lo cobren afuera... Pero si es adentro del área... Siempre es penal... O sea... No sé para qué van a mirar al bar... Sinceramente... Es por si Interactive... Si están mirando... Pongan un botón... Para saltear la animación... Del bar... Es divertida las primeras... Dos veces... Tres... Ya cuando hace un año... Que estás jugando... Ves al muñequito... Caminar ahí... Y ya sabés que no va a cobrar pena... Que va a cobrar penal igual... Ya les digo... La única opción... Es que sea muy en el borde del área... Y lo termine cobrando... Tiro libre... Es la única opción... Vamos a ir ofensivo... Con tizos... Con los golpes... No es ideal... Nada ideal... Básicamente porque... No tenemos otro lateral derecho... Pero bueno... No pasa nada... Si perdemos hoy... No es un problema... Vamos a hacerlo por la afición... Vamos a sacar al muchacho este... Y vamos a meter al único posible... Lateral derecho que tenemos... Que es... Cedeño... Y llegamos al segundo tiempo... Vamos a pedir creatividad... Estamos en ofensivo... Yusis no está jugando bien... Lo cual... Puede llegar a ser un problema... Vamos a meter a... 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 Pero no está jugando bien... No está jugando bien... Vamos a echarle más de ganas... Vamos muchachos... Patimos al arco por lo menos... Por lo menos... No... Igual nos pusieron de visitante... Lo cual... Pero... Polémico Nielsen... Afuera... La vuelta de José... Eduardo... Arriba... Vamos a pedir más... Cuando podamos... De todas maneras... Como dijimos... Esto no es una... No es una copa importante... De hecho los ingleses... Cuando estaba mirando y... Se cagan de risa de estas copas... No... Les chupan tres huevos... Obvio que... Si lo podemos ganar mejor... Pero... No tienen ni cerca... El mismo valor que la Champions... Ni cerca... Najas... Culsar... Que se viene... Inicio Junior... Que corta... Pero está solo algo... Migo soy que... Anticipa... Vosich... Toco para Peña... Viene Peña por izquierda... Se saca la marca de encima... Muy bien... El argentino... Llega al fondo por izquierda... Va a tirar el centro... No... Cae... Para Vosich... Viene para Guest... Vosich... Guest... Tira el centro... El segundo palo... Queda corta... Los... Najas... Que define alto... 88... A ver... Saque de arco... Para el... Tottenham... Pedimos más... No nos va a alcanzar... No importa... No importa... Mala suerte... Y ya está... La cosa es que... Eh... Ahí no falta... 3 millones y medio... Nada más... Ah... Juvenil... A préstamo... Ok... Eso está bien... Esto gratis... Media punta... Así que... Nah... Perdimos... Pero no pasa nada... Ganamos el... El homenaje a Diusis... Que era lo importante... La Supercopa... La perdimos... Para que vean que... A veces perdemos también... Lo que sí... Se jugó a 800 partidos ya... Y... Y... Estamos a 10 de agosto... Pero bueno... Es un problema del... Manager que viene... La próxima vez que nos veamos... Chicos... Va a ser... Para el resumen de la temporada anterior... Y... Eh... Que sé... Dónde ganamos la Champions... Y el resumen... Vamos a mirar la preselección... Y hacer todas las pavadas... Que me gustan a mí... Espero que a ustedes también... Y luego... El siguiente ya sería... Hacer vacaciones... Y toda la pelota esa... Así que... Lo vamos a dejar ahí... Ganamos la Champions... Llegamos a semis... Del Mundial de Clubes... Perdimos con el Liverpool... Ganamos 5 a 0 el Real Madrid... En el tercer y cuarto puesto... Perdimos la Supercopa... No calienta... Si hicimos el homenaje a Diusis... Ganamos 3 a 0... Con 3 de Diusis... Que fue la figura además... Así que... Todo muy bonito... Todo genial... Y... Cuántas estrellas y media... Vamos a dejar al club... La verdad... Economía pudiente... Una Champions en la vitrina... La orejona... 6 Superligas... 6 Copas... Nada mal... Nada... Nada mal... Nos vemos para el resumen... Chicos... Gracias por estar ahí... Dejen un buen me gusta... Suscríbanse después de esta... Creo que ya lo dije... Pero lo voy a decir de nuevo... Vamos a ir a Sudamérica... A hacer una partida... Pásense por ahí... Va a empezar... En estos días... Después de que... Terminemos con esto... Que ya casi... Está... Liquidado... Querido Kirikira... Carriero acá... Se... Despide... Nos vemos en el próximo... Gracias de nuevo... Chau chau... Chau...